Bueno, pues para vosotros habrá pasado una transición, pero a mí han pasado exactamente, o prácticamente, unas tres semanas En las que le he peleado como loco, voy a 69, 62, 67 y 66 Y me temo que el caballero cebolla, por mucho nivel que tenga, sus stats no se disparan Al menos vas bajo del nivel 99, nivel de personaje Y eso es una mierda, me habían dicho que no, que lo que importaba era el nivel de trabajo Pero no importa el nivel de personaje, así que sus stats no se disparan O sea que toda esta partida de Final Fantasy me la he estado pasando con un caballero de mierda Y seguirá siendo de mierda, porque no creo que vaya a subir nunca al nivel 99 Así que vamos a ver el final del juego Vamos a matar ya de una vez a la nube de oscuridad, porque ya lo he intentado Y he visto que puedo Que pues a que puedo derrotarlas y todo va bien Así que lo haremos y ya está O sea, en el último momento he apagado el Final Fantasy y ya me lo puedo pasar No, no me importa lo que, ya lo oímos todo esto, o sea que ya Venga, hombre Es la hora Es la hora Esta tiene que hacer esto todo el rato Vale, el primer tentáculo suele caer relativamente rápido En el tercer turno o así El siguiente aguanta mucho más Vale, esto es inútil porque tenemos la cinta equipada Vale, esto puede salir mal Vale, no le des a ella, no le des a ella Lo sabía, tío No le des a ella, si ya muere se acabó Ella tiene que vivir Lo siento, ella tiene que vivir Si ella muere se ha acabado la partida Todos salvo el del medio Pueden tanquearse un par de golpes Mierda Joder Y le ponen coraza, tío Qué puto asco Vale, sigo quitando lo mismo Oh, fue el atentáculo Vale Vale Vale, eso no importa mucho Vale 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 Ahora Tú tienes que usar lo de Voy a intentar revivirle Es que va a morir Si lo revivo va a morir Si lo revivo morirá seguramente Porque o hará rayo O algo del estilo Arinto fétido Vale Eso no, nunca me afecta O sea que vale Que no le ataque a él Que no le ataque a él Vale, que no le ataque a él Que no le ataque a él Vale Que no le ataque a él Que no le ataque a él Vale Vale Vale, bien Vale, bien Va bien la cosa Usa esto La ira hecho Cobo Incluso un elixir Sí Es lo mismo En algún momento habrá que usar un elixir En germán Para que recupere la magia Vale La ira hecho de tío No me afecta para nada Vale Bien Vale O sea una vez que le demos al Que matemos al tentáculo Hay que darle con todo a la nube Con todo O sea super hardcore Todo lo que tengamos Vale Todos al full Perfecto 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 Vale Tú lo Usa lo tuyo Y le ha hecho Cobo Y le ha hecho Cobo Vale Vamos a meterle Coraza a este Que no lo hemos hecho Y no No lo hemos visto importante Va a meterle Coraza Más que nada Para que Para que esté defendido Este hace un ataque físico Pero es una mierda El problema de este Es que No tengo tanta magia Entonces le haces un poco De daño y tal Pero cuesta un montón No le quitas nada Vale Genial Genial Se lo pueden tanquear Vale Ahora este va a ser Una máquina de matar Vale Voy a meterle un elixir A este Tú lo tuyo Tú a lo tuyo Y tú tienes que hacer Un tiro Vale No pasa nada Vale Está ganado Está ganado Está ganado Podemos Podemos Unidos Podemos Nuevo partido Uh Le ha hecho Coraza Vale Eso puede molestar Un montón Le ha hecho Coraza La nube Eso puede molestar Un montonazo Eso tendríamos A quitárselo Con Antimagia Tenemos ese hechizo No lo sé No lo sé Vale No, no tengo Antimagia Creo No Vamos a hacer meteo Y así si falla Le da al otro Bueno El otro Partículas 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 Destroza O sea Destroza De una manera O sea Incluso No haciendo insta kill Es que revienta De una manera Vale Con todo Con todo Dale ahí Buah La Coraza La Coraza Me va a hundir La vida No La Coraza Me va a hundir La vida Creo que se le acabará En plan de O sea Que no le dura Eternamente La Coraza Pero Buah Pero que Buah Por la broma Me sorprendió mucho La primera vez Que vi al boss De que era una mujer Y tal O sea Que Nah Que era Que se veía así Y rara No sé Tío Que rabia de Coraza La Coraza Me va a hundir La vida Eh Porque es un turno más Es un turno decisivo Vale ¿Han atacado todos? Eso es que va a hacer el rayo Aquí viene el rayo Aquí viene Uff Uff Tiritando No Mierda Vale Dios El arrojar es una maravilla En todos Antes Todos aspectos Ah No No lo mates No lo mates No ¿Qué dices? No Ha hecho dos seguidos Ala No Arriba No sabía que podía hacer eso Buah Ya no puedo hacer otra cosa Eh No Y tiene la Coraza No No Necesito el arrojar Lo hace cada turno Lo hace cada turno Necesito arrojar No Estoy perdido No la voy a matar Tío No la voy a matar Hace mucho daño Hace mucho daño Haciendo a elixir No la voy a matar No Tío Estaba muy cerca Venga hombre No me puedo tanquear Un golpe solo O sea Tela Que a él le quito más Pero no va a ser suficiente Ahora necesito el elixir Ahora el problema es que no puedo usar para nada el ningún Ninguna cola de fénix Porque cola de fénix lo matan instantáneamente Se lo hace una vez por turno tío Pero que cosa más rota Sí 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 Logro desbloqueado Guerreros de la luz Sí Sí Sube de nivel Te lo han ganado Sí 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 Tío Llevo como tres semanas con esta mierda Nunca había tardado tanto Me cago en el caballero cebolla Me cago en su existencia En sus capas En el rey En la Dios 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 No recordaba lo asco que era tío Bueno sí No me interesa Bueno sí Vamos a ponernos en el papel Porque hay que leer ahora los créditos finales Llegará de nuevo la época en la que el equilibrio entre la luz y la oscuridad se rompa Y cuatro guerreros serán elegidos para restablecerlo No olvidéis que lo que otorga su poder a los cuatro es la esperanza La esperanza que reside entre nosotros y cada uno de los seres vivos Eh no No me he suicidado He seguido dándole golpes Sueños Decepciones Amor El tiempo lo acabará consumiendo todo Y pasará a Dark Souls Pero nunca debéis resignaros a ello Tendréis que luchar Encontrar vuestra fuerza interior para sobrevivir Debéis encontrar la última partícula de luz Ese débil rescoldo que iluminará todo La luz de la esperanza ¿Y por qué no la oscuridad de la esperanza? Si es el equilibrio También tiene que haber oscuridad ¿no? ¿Y ahora qué? No puedo Ah, qué bien No sabemos volver Putos amos ¡Chicos! Ángel Germán Noelia Miguel Este tenía esta voz ¿no? Charla casual ¡Sabía que lo conseguiríais! Por los dioses ¡Lo habéis conseguido! ¡Jojojo! ¡Nunca dudé de vuestro valor! Uy, la alarma Ya está ¡Tío! ¡Sois la bomba! ¡Ja ja! Ahí hay rollo ¡Ale! ¡A vuestra puto casa toda! ¡Vamos! ¡Eso de volver a casa! ¡Bien! No lo llevo yo Habéis pasado el laberinto ¿eh? ¿Habéis atravesado un laberinto de nueve monstruos? ¡Gracias Pipet! ¡Encantado de haberos ayudado! Ahora veamos si a Samu nos han echado de menos Se ha estado fuera dos horas Menos Un poco más No sé, menos ¡Eh, muchachos! ¡Bienvenido! ¡Me alegro de estar de vuelta! Que os habéis ido un rato ¿eh? Gracias de nuevo Vosotros sois verdaderos héroes ¿vale? ¡Gilipollas! ¡Oh, oh, oh! Ya sabéis a quién llamar cuando haya que salvar el mundo de nuevo Volved a Amur cuando queráis Entrenaremos juntos Siempre que podáis aguantar nuestro ritmo ¡Adiós! ¿Tú haces 9.999 daño? No, pues te callas ¡Es Saronia! ¡Guau! ¡Sí, hemos vuelto! Es que el rollo bollo es tan raro entre estos dos Como somos súper amigos Nos queremos Pero no sé Germán eres mi mejor amigo del mundo Te acabo de conocer Pero no sé Es muy raro, tío Es muy homoerótico Pero no... No hay fanservice, creo Gracias por ayudarnos, príncipe Quiero decir Rey Alus Ahí Senpai Alusensei Alusan No, soy el que debe las otras gracias Es el poder de vuestra luz el que ha salvado... La música está bajita, ¿vale? Sí, sí El poder de vuestra luz el que ha salvado el mundo Gracias, guerreros de la luz Me esforzaré por seguir vuestro ejemplo Sirviendo a mi pueblo lo mejor que pueda O mejorando O que eres un mierda de la lucha Gracias y está a la vista Que alguien le dé una danza, tío Quítate ese Ese boomerang de mierda Jaja Cómo no Esto fue lo más horrible, tío Tan innecesario Se van a la cama del rey ahí Jaja, follan basta ¿Eh? No sé, el globete este La música mola No estoy haciendo nada, ¿eh? Ya casi hemos llegado a Canaán Vaya, por fin La señora Cid debe estar preocupada por mí Yo me bajo aquí también ¿A dónde? Ah, vale, a... ¿Por qué vas a Canaán, ves? Porque me sale de los cojones Bueno, digamos que tengo una sentes pendiente No sé si me explico Lo de la... La chica Momento Momento Vale O sea, perdón Una cosa urgente Ya está, ya está Tengo que ver a Salina Anda, sí que al final Has sentado la cabeza A ti te pone cachondísima No me jodas Eso no sé lo que es O sea, se va a ver a Salina La chica esa que estaba en la cama Y tal, pero... Pero a Noelia le ponía cachonda O sea, ¿cómo te comes eso? Bien Va justo, ¿eh? Bien Cid, puto amor En todo juego hay un Cid, tío Cariño, te he echado tanto de menos Que no te has ido a... A otro país Bueno, sí A otro mundo Pero... Cid, ya vale Hay gente mirando Pero, tío Que no sé qué has vuelto enseguida ¡Salina! ¡Buah, morreo! ¡Bes, has vuelto! Prométeme que jamás volverás a irte Sobrevivió a la lava Tranqui Te lo prometo ¡Ja! No podemos dejar que estos críos Nos den lecciones, ¿no crees? Ni que duerman juntos ¡Cid, para de una vez! ¿Por qué tienes que ser tan poco decoroso? ¡Follad, basto! Y todo Y todo súper cortés Me he dejado llevar un poco Pero si no has dicho nada, tío Demostrad tu amor ¿Pero qué mierda es esto? ¿Censura de los 80? Lo siento Parece que me he dejado llevar un poco Me parece que yo también ¿Por qué? ¿Le has dicho que la quieres? Dios No os olvidéis de mí Si os vais otra vez de aventura Tú no vas a ningún lado Ala, ya eres controladora ¡Patriarcado! ¡Muerte a los penes! Les parece que esta vez no te escapas Eh, eh Eso ya lo veremos Ahora he soltado una hostia Y le he pegado 5.000 de daño Vení a visitarnos cuando queráis ¿Vale? Tenéis que probar los manjares De la señora Cid Con ese disfraz, tío Nadie te va a querer Gracias, pero primero Debo ir a ver a mi padre Tengo que entrenar Para ser una buena herrera ¿Qué? Es lo menos que puedo hacer ¿Qué? No me jodas Con lo que me ha costado Hacerte caballero de cebolla ¿Vas a hacerte herrera? Estoy seguro Que el viejo Taka Se alegrará de saberlo Salúdale de mi parte ¿Vale? Cid Nos vemos pronto Mola, porque cuando Noelia se escapa Si vuelves a Hablar con el rey El rey dice como que Bueno, si es tu decisión Vale Y tú ¡Joder! Alteza Volvamos ahora al castillo de Sasune No No quiero volver tan pronto Alteza ¿Por qué? Porque me pones burra Y la novia de Ángel murió Hombre Siempre tan torpe Tengo que ser más clara Tengo que estar contigo un poco más Tío, dile Me pones Me molas ¿Ves? Estas berzas triangulares Son para ti No pongas la cara de tonto Venga Mis amigos primero Kazus y Ur Como deseéis Alteza Estaré a vuestro lado Hasta el fin de los tiempos ¡Buuu! Fuera el amor Dice la gente de alrededor Yo no Yo soy un ¡Ja! Un romántico ¡Va, hombre! Me tengo que ir Esto puedo volver a tomar por culo, ¿eh? Estamos en Ur Hemos vuelto a casa Vamos Os quedéis ahí parados Este juego famoso por su final en largos, ¿eh? ¡Bienvenidos a casa! Ángel, eres tú Con esta armadura de muerte Pero sí Tu papá Mamá Lo hemos conseguido Sabía que tendríais lo que hacía falta para lograrlo Estoy orgullosa de ti Yo Yo también luché ¡Eh! Sí Lo hiciste muy bien Toma la puta galleta Pedazo de inútil ¡Bienvenidos! ¡Gracias por salvar el mundo! ¡Una puta! ¡Los seres han regresado! ¡Los guerreros de la luz existen de verdad! ¿Me dejas que te dé un beso? ¡Ni hablar! ¡Ja! ¡Ja! Absurdo Buena reacción de amor es la que hay en otros Final Fantasy No en este El mundo está a salvo de la oscuridad En ese sentido es muy absurdo este juego Vuestra luz nos ha salvado a todos ¡Gracias guerreros de la luz! ¿Eh? ¡Dios! ¡Un meteorito! Todos muertos ¡La luz! Han hecho la pantalla un poco más clara ¿Has visto? Los cristales ¡Han vuelto! ¿Qué? Nunca se han ido ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! ¡El mundo ha desaparecido! ¡El mundo despierta un nuevo amanecer! En teoría ahora la luz está en desequilibrio Porque la luz es más poderosa que la oscuridad Ahora tendría que liarse parda de nuevo Bueno y ahora Hace así como que Y sale la luz Y dices ¿What? ¿En serio había nubes hasta ahora? No me he enterado Y ya está ¡Ja! Esto no lo entendí Pero bueno Ya está Te dejan un momento para que tengas nostalgia a tope A full Y ya No puedes saltarlo, ¿eh? Venga, hombre, ya ¡Ja, ja! Para, 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 para Personaje, amigo, escérito No puedo saltarlo de ningún modo Ángel, nivel 70 Germán, nivel 60 Noelia, nivel 67 Puta mierda Miguel, nivel 62 Princesa Sara Todos, tío Cid Des Sacerdotisa Elía Rey Alus Los cuatro Begestorios Tenía ese nombre Doga Puto Doga Une Y el loro El loro no apareció En tal juego ¡Oh! ¡Ah! 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 Esa lanza no la encontré, ¿eh? ¡Uy! ¡Hola, caballero cebolla! Hace una cosa muy rara ahora Pero bueno Podemos verlo Es bonito ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Madre mía, la ladrona! ¡Geomante! Es muy buen mago Es buen personaje ¡Eh! Tiene tracontino Vikingo Solo tiene provocar Pues ese era otro ¡Ah! Caballero cebolla oscuro El invocador El bardo Que es una basura No hace nada El... Este... El karateka No está muy bien O sea, hace contentación Está bien La devota Es la maga blanca Por excelencia El... El archimago Este es el invocador El otro era conjurador Este es el sabio Que es mago Blanco 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 negro Invocador Esta es la ninja Que era el que tenemos con Aparece aquí Tu papá Que no es Como para ser importante Pero aparece Salina Moguri El chocobo gigante Que bueno Te lo ponen por poner El invencible Que no es un personaje Pero te lo comes El jinn A ver Me parecen los malos Que han tenido diseño Para... Para aprovecharlo Wuzko tío El mejor ladrón De la historia Eh Heim Hacen su animación Y ya está Eh El calamarcito Eh ¿Cómo eras? No acuerdo tu nombre No Que asco De hombre Garuda Fande Hasta luego Bien Próximamente Final Fantasy 4 Justo a continuación La próxima semana Pa 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 Fin GG World Well played Guardar nivel actual Y datos de objetivos Si no Ah Vale Ahí Coño Ja Dos muertos ¿Dónde se guarda? ¿Fuera? Vale Pues se acabó Hasta nunca Final Fantasy 3 No Seguiré jugando Me voy a pasar otra vez Vale Adiós